En el distrito del Porvenir, un joven argumentando falta de dinero, enterró el cadáver de su padre de 74 años al interior del patio de su casa. El insólito hecho ocurrió en la cuadra 18 de la avenida Sánchez Carrion. Quien fue el primero en enterarse del suceso fue su tío, al llegar de visita a la casa del difunto, quien dio conocimiento a la policía del sector. Los efectivos policiales interrogaron al joven, donde confesó el motivo por el que realizó dicho acto. Sin embargo, adujo que no dio aviso a la familia del fallecimiento de su progenitor ocurrido el último sábado. La han llevado al chico.